Memoria Virtual Guatemala es un nuevo sitio web que impulsa 27 organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales vinculadas a la memoria histórica, con el propósito de contribuir al conocimiento de la historia reciente del país. La plataforma virtual también busca facilitar el intercambio y acopio de información relativa a los 36 años del conflicto armado interno en Guatemala y contribuir a los esfuerzos por la dignificación de las víctimas del enfrentamiento. Porque participan en la plataforma unas 25 organizaciones. El tema fundamental es el conflicto armado interno y los 20 años posteriores al conflicto armado interno. El trabajo que las organizaciones han hecho para saber lo que sucedió, para buscar desaparecidos, para pelear por el resarcimiento, para pelear por apoyo psicosocial. Ahí también está el mapeo de la memoria. El mapeo de la memoria es un mapa virtual de Guatemala, a donde se localizan los sitios de memoria, es decir, los monumentos, murales, tumbas, mausoleos, capillas, nombres de calles, nombres de aulas, dedicados a las víctimas del conflicto armado interno. El sitio contará con archivos, base de datos, testimonios y documentos vinculados a lo sucedido entre 1960 y 1996. Esto posibilitará el acceso a la información a organizaciones nacionales e internacionales que buscan hacer justicia por lo acontecido en aquella época, dijeron los patrocinadores.